Como hijo mayor del Dr. García, puedo afirmar que esta palabra se ha cumplido en él. Él ha vivido amando al Señor y nos ha enseñado a nuestra casa, a nuestra familia. Hemos afirmado que el principio de vida es reconocer al Señor y a Jesucristo como nuestro Salvador. Y eso nos lo enseñó nuestro Padre junto a toda la familia, eso fue lo que heredó y recibió también y lo transmitió. Y entonces el amor del Señor se manifiesta en el servicio al prójimo. Y por eso, si algo que también hemos visto con dedicación, con pasión y con el deseo de siempre ayudar a los demás es a nuestro Padre. Servir al prójimo muchos años a través de la medicina y luego cuando el Señor le dio la oportunidad de servir a su comunidad a través de la Cámara de Representantes. Así que se cumple esa palabra tan extraordinaria que Jesús nos invita a todos hoy a afirmar. Ama al Señor amando a tu prójimo. En una noche muy especial, emotiva y maravillosa para toda la ciudad de Yauco. Me río porque el doctor me dijo, eres bien brillante, tienes una camisa roja. Pero él tiene una azul ahí, ¿verdad? Pero si supieran que, con mucha honestidad, para nosotros, para mi familia, para esta ciudad a lo largo de toda nuestra trayectoria política y de servidor público en esta ciudad, siempre nosotros hemos visto, a través de todos los años que el doctor fue representante, que lo caracterizaba unos aspectos muy especiales e importantes en la vida, más allá de la política. Por ahí está el exalcalde de Guayanilla, el Carlos Arlequín Vélez, el cual también aprecio mucho. Le agradezco que esté aquí, eso es un ejemplo digno de que de todos los partidos políticos reconocemos valiosamente su aportación en nuestra ciudad y en todo su distrito, que muy bien fungió como representante. Pero si algo nos dio esta oportunidad histórica, a través de nuestra legislatura municipal, de poder hacer esta distinción al doctor, ha sido por sus dones de ser humano. Sin duda son muy pocos los políticos en Puerto Rico que, luego de tener esa trayectoria con su ejecutoria, a través de la rama legislativa, también pueden dar el legado en términos personales, familiares y en términos cristianos. Y ese ha sido el doctor Rafael García Colón para nuestra ciudad. Y por eso es que nuestra legislatura municipal, y en mi carácter también propio como alcalde, no lo dudamos ni un segundo de tomar esta decisión para que quede perpetuamente a las futuras generaciones en la avenida Barbosa. Hoy, que esta avenida ahora se divide en dos tramos. El tramo que comprende tres intersecciones de calle, del doctor Rafael García Colón, y el otro tramo que permanece en la avenida Barbosa. Y Barbosa, un líder estarista, y Rafael García Colón, un yaucano, un padre, un servidor cristiano, y un gran líder político en tiempos históricos para Puerto Rico. Pues nos honra muchísimo que hoy se engalane nuestra ciudad con estos nombres, y que sea en vida, doctor, ¿verdad? Porque eso es lo más importante, que sus familias, sus nietos, sus hijos, lo puedan ver aquí hoy, que una ciudad valora todo lo que usted ha contribuido en términos políticos, personales y cristianos para la ciudad de Llanco. Pero bueno, estamos muy agradecidos de todos que hayan compartido con nosotros este momento importante, y toda la familia del doctor, gracias por permitirnos hacer parte, y va a quedar aquí, ¿verdad?, para la prosperidad. Así que pueden todos seguir llevando el mensaje a las futuras generaciones de toda la trayectoria del doctor. Muchas gracias. Queremos también invitarlos a todos, ya que hemos terminado el acto, en el salón anexo hay un compartir, por favor, todos los que quieran pasar. Tenemos allí algunas, y poder tirar algunas fotografías, así que por favor pasamos. Antes de pasar allá, queremos escuchar al doctor. Ah, ¿vamos a lo entonces? Ah, pues vamos. Queremos escuchar y entramos un momentito. Disculpen, vamos a entrar al templo, y luego pasamos al anexo, para escuchar al doctor. Yo quiero agradecerle lo que vale, primeramente, a mi Dios. Si usted se afirma, hemos venido a hacer este reconocimiento en su casa. Porque yo reconozco que sigue la posibilidad. Que todo lo que he hecho, lo he hecho, lo he hecho con mi Dios. Me ayuda. Yo quiero agradecerle, mando al señor alcalde, por su habilidad, su gesto, ese compromiso que él tiene. Que fuera de líder partidista, y nada de eso, él comprendió la labor que habíamos hecho. La verdad, cuando se hablaba, Teresita hablaba, de muchas cosas. Que hicimos una cosa, que hicimos una cosa, fue algo que me llevó. Porque alguna vez que no se lo olvidan, pero tiene que haber personas así, que saben lo que sea él. Quiero agradecerle, también, a mi esposacita. Dios me la dio, yo siempre le he dicho a ella, que Dios me la dio. Porque hicimos un buen tipo, y de ese tipo, salió el pincuado de Dios. No sabe cuándo, cuándo le ayudaste a mi Dios, por lo que es un hotel, y lo que nos hace, echar para grande. No se me olvida, mi descendencia, mi hielo. Esos dos hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos. Y mi muera, cuatro hermanos, son cuatro hijas. Dios, no me dio hijas, pero mis hijos me dijeron la duela. Por cierto, que como venimos a solicitar a Dios, le decía al papá, que ella va a ser mi hijo, y mi hijo va a ser tu hijo. Eso se cumplió. Este agradecimiento, principalmente a Dios, que me ha dado la responsabilidad. De ser quien, del servicio. Ese servicio que lo di, gracias a Él. Porque cuando hay forma, como para darle a mi Dios, todo lo que ha hecho. Yo creo que lo más importante es uno, tener a Dios siempre. Y como dice la palabra, ¿verdad? Adorar a Dios sobre todas las cosas, pero principalmente también al prójimo. Y cuando yo veo mi nombre escrito allí, lo que representa todo eso es el servicio que hemos dado a nuestro pueblo, a nuestra patria. Tanto localmente, como un médico, como representante de la Cámara, que le di servicio a tres pueblos. Me gustó el mensaje que llevó, luego de recibir el honor de que su nombre fuera inmortalizado, va a ponerlo de esta manera, el mensaje suyo de que junto a su señor esposa formaron un team, y que ese team dio los hijos, y esos hijos le han dado a los nietos. Ese team, hay que admirarlo en Yauco. Ese team, gracias a Dios, Yauco está bien agradecido de ese team que usted formó con su señora. Doctor, representante de la Cámara, líder comunitario, líder en todos los frentes de la comunidad, líder cultural. Recuerdo siempre aquellas entrevistas, cuando usted era representante, en aquella, por decirlo así, aquella guerra acampal contra la contaminación, los estudios que demostraban que había una incidencia de cáncer increíble en el sur. Todo eso, todo ese legado suyo, está enmarcado en ese reconocimiento que se le hace hoy. Exactamente, exactamente. Todo eso, lo que sucedió en Vieques también, y principalmente toda aquella contaminación, principalmente en el sector de los indios, en el cual fumigaban con todos esos mangos que habían allí, con veneno, que no eran legales aquí en Puerto Rico. Todo eso está allí, todo eso. O sea, todo ese esfuerzo que nosotros hicimos para traer salud. Pues porque yo soy médico, ¿cómo es posible que, estando yo allí, yo vaya a permitir que se me enfermara a los indios? No solamente eso, Junior. Yo hice un estudio sobre el cáncer en toda esta región. Yo se la reporté al secretario de Salud de los tiempos míos, en donde había, había principalmente en Peñuelas y en Guayanilla, una alta incidencia de cáncer. Y esa alta incidencia de cáncer permanece. Exactamente. O sea, que el daño fue bien profundo en esa área. Daño terrible, daño terrible, y luchamos contra eso. Y gracias a Dios pudimos, ¿verdad? A eso me referí cuando le dije esta guerra acampal para luchar contra la contaminación, luchar contra el gigante de Goliath. Eso es. Porque había oído soldos y usted llevaba ese mensaje, hacía esos estudios, lo presentaba al Departamento de Salud. Todo eso. Sí, así mismo es. Así mismo es. Y por eso, cuando yo, cuando yo lo que quiero es que cada vez que una persona mire, no es, no es el nombre, es sencillamente el servicio que dio ese hombre a su patria, a su tierra, a Yauco querido.